Muy buenos días familia, parceritos y parceritas, creo que todo el mundo amaneció ¿Qué vas a qué? ¿Qué hacen así vestidos como yo? ¿Tú qué haces vestido como yo? No, ¿tú qué haces con mi chaqueta roja y mi gorra roja? ¿Tú qué haces con mi hijo? Es mi hijo, ¿qué les pasa chicos? Agradezco y me siento halagado de que hayan amanecido escuchando esta linda canción Pero que utilicen mi ropa ¿Qué hay tres parces aquí? ¿Y quién es el verdadero parce? ¡Yo! ¡Yo soy el verdadero parce! ¡No, yo soy el verdadero parce! ¡George, cállate! Creo que está muy peludo este George ¡Ese es George, no voy a ir! ¡George, tranquilo! Creo que este George está muy feo como para ser este hermoso bebé Familia, sean bienvenidos a un nuevo bebé en este canal Estamos súper agradecidos con cada uno de ustedes por el increíble apoyo El increíble amor que nos dieron en nuestro primer lanzamiento de nuestra canción oficial Chicos, recuerden que la pueden escuchar en donde deseen Y vamos a hacer algo súper genial Todos ustedes podrán estar apareciendo en mi canal Tan solamente haciendo un tren en TikTok Con nuestra canción Es muy sencillo, solamente lo suben a TikTok Y me etiquetan Si, este TikTok que están viendo aquí Es solamente subir el tren Etiquetarme Y estarás apareciendo en este canal ¡Vamos con el primero! Vamos a un parque de diversiones Creo que ese es el paso del robot Vamos con un parce de chileado Yo creo que vamos a ver un tren bien lindo con Tatis Recuerda que no Recuerda que no te quiero Si no que te amo de corazón Si, tante no te conveniente, la mía Recuerda que no te quiero Si no que te amo de corazón Parcelitos, si, parcelitos Uy, que la matas Si me estoy, si me necesitas Yo sé que los parcelitos y parcelitas van a ser un buen tren No como lo que ustedes acabaron de hacer Muy amables, muchas gracias Pueden seguir escuchando este hit musical Pero no sea tu hijo, mami Es mi hijo Ya dijiste que era mío Dios mío Es mío, ¿qué les pasa? Yo no lo quiero, si no lo amo de corazón Dámelo, dámelo Día que no inicie con locura No es un día aquí en casa Sí, señores Ya como ven, George Está aprendiendo a hablar Solamente dice A Pero sin embargo está dando su mayor esfuerzo Para convertirse en un gran youtuber Como lo es su papá y su mamá Chicos, como leyeron aquí abajo En el título, hoy va a ser Sí, sí, te entendí ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Gracias, muy amable señor George Hoy va a ser nuestro primer baño con George Es lunes y vamos a iniciar la semana Hoy es lunes, es día de baño 19, ¿qué haces así? Vésteo, por favor No, pero a ti no te voy a bañar 19 Vas a asustar a George, por favor No, le das miedo Aléjate Aléjate Saca el libre de la habitación Ya, pues suficiente con lo de esta mañana ¿Sí? No te voy a bañar el hojo No, George Amor, álzalo, álzalo, por favor Álzalo, álzalo 19, ¿te puedes ir, por favor? ¿Qué vas a hacer? Ey, 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 cálmate 19, tienes que entender, ¿sí? Está fría, ¿no? Métete ahora, sí Ya te lo fijó Entonces salte de la habitación Está bien Ya, deja los celos, ¿sí? Todos estamos cansados de tus celos tan inmaduros No son inmaduros Sí Mira cómo te ve, George No asustas demasiado ¿Qué estás diciendo eso? Vete de la habitación Ya sabes quién te puede bañar o no Te puede bañar la mujer Barbuda y Ronald Sí, sí Bebe, bebe, bebe Muy bien, bebe Busca familia Busca familia Busca familia, muy bien Adiós Adiós Tenemos que tener cuidado con tu tido 19 Está un poco mal de la cabeza Pero vamos a bañar hoy a George Nuestro primer baño ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Creo que a alguien le encanta el agua Creo que es hijo de la sirenita Chicos, miren como está George le encanta el agua Yo creo que vamos a meterlo, ¿no? A ver, mételo 1, 2, 3 Vamos a ver, que no llore Está súper contento Creo que le encanta demasiado Miren como volvió todo esto Creo que le arruinaste El momento George Quedó impactado, ya no está tan feliz 19 Por favor, vas a arruinar el piso Mira ya como me agonaste todo esto Parece una piscina Pues mejor, ¿no? Así hacemos la piscina que lo hiciste la vez pasada ¡Fabén! ¡Vete, te lo estás durmiendo! ¡No llores ya! ¡No llores! Se pueden retirar, por favor Allá hay más espacio como para que bañen a este bebé gigante Está pegando el sol para que no le dé frío a mi bebé Exacto, a los bebés no les puede dar frío porque se enferman Ni siquiera cabe aquí en la tina Pueden llevarlos a la ducha No seas envidioso, yo también tengo derecho a bañarme Bueno, voy a hacer de cuenta que no existe Vamos a disfrutar este momento con George Por aquí tenemos un champú que es especial para bebés Vamos a echarle un poquito, amor Colabórame ahí Mira, tenemos Tenemos un juguete muy especial para la ducha Por acá tenemos un patito Miren, un patito Le vamos a hacer un peinado Tenemos un pescadito que creo que sopla agua, miren ¡Wow! ¡Uy! ¡Le gustó! Un pescadito ¡Tiki! ¡Tiki! ¡Le encanta! ¡Miren! ¡Está súper contento! ¿Has le peinado, George? Sí ¡Has le peinado! Sí, peiname, peiname a mí también, por favor Dios, pareces el hombre lobo Creo que es tu mamá Es una loba ¡Au! Es Shakira ¡Ay! Miren eso, tan hermoso que se ve Se parece al bebé de los increíbles ¡Ay, mira! ¡Uy, qué simpático! ¡Wow! Huele a delicioso Y quedó como nuevo Se está tomando su sopita Porque después de ese baño Quedó súper hambriento Pero no es el único acá con hambre Tenemos aquí a alguien con hambre también Que está interesado en la sopa No te la vas a comer Es solamente el bebé ¿Escuchaste bien, bebé? ¿Escuchaste? Miren, quedó hermoso ¡Ay, tiene mucha hambre! También se va a comer ese pío Creo que quedó súper antojado de eso Y miren, también Hueles delicioso Sí, hueles delicioso No, eso no se come No, el pañito no No, el pañito no La sopa sí No, no es que se coma eso No, eso es para limpiarte solamente La hojita Yours es súper bonito A mí, a mí, a mí, a mí ¿Quién llegó? Es a los ¿Quién es? ¡Por favor, chicos! ¡El avioncito! ¡Llega, llega el avioncito! Te tienes que tomar Que es delicioso Todas las horas Si no, no vamos a ir al parque ¿Entendiste? Parce Junior George Tiene más nombre que un diccionario Sí, señor ¿Quién? ¿Qué sucedió? Dime Creo que apareció la mamá del niño ¿La mamá? Sí Está en la puerta ¿En la puerta? Sí ¿Estás seguro? Dios Ay, no Hola Hola Buenas tardes Buenas tardes Sí Vengo por mi hijo Buenas tardes